Una producción original de Chup. Dueñas del balón. Hoy se juega el deporte más hermoso del mundo. Como ya todos sabemos, la nueva dupla del fútbol mexicano Javier Aguirre con Rafa Márquez. Una dupla que en lo personal me gusta demasiado, pero antes de comenzar este episodio, quiero avisarles y comentarles que voy regresando casi de Suecia. Y me di cuenta que realmente en México hay talento, solo falta apoyarlo. ¿Por qué? Porque, a ver, es un torneo al que fui en el cual participaron muchísimos jóvenes, entre ellos demasiado mexicanos, que le ganaron a potencias como España, como a Francia, países que son potencias en el fútbol hoy en día, y en cortas edades, 14, 16 años, se le logra ganar. Pero ¿dónde quedan todos estos niños? No lo sé, Rick. La verdad que hay bastante talento en México. Ojalá que pronto se voltee a ver a esas fuerzas básicas que bien hoy en día nos hace falta por la carencia de materia prima. Pero ahora sí, para comenzar y arrancar este episodio, no podía no presentar, obviamente, a mi amiga talentosa, guapísima, Alex Loe, que los dejamos sin episodio una semana. ¿Cómo estás? Gracias, mi querida Brice. Sí, lo dejamos sin episodio, pero la verdad es que empiezas diciendo algo muy importante, ¿no? Solo falta apoyar al talento joven, solo falta darle continuidad, solo falta darle confianza, y llevarlo de la mano. La verdad es que no es nada fácil, pero en realidad creo que se debe de manejar mucho más seguido este tipo de torneos al que tuviste la oportunidad de asistir, porque de ahí es donde vamos a sacar los que van a vestir las camisetas en un futuro, los que van a representarnos, ya sea en nuestro país o también en nuestros equipos del fútbol mexicano. Entonces, creo que es importante el apoyo. Veíamos a través de lo que nos compartías en redes sociales, chavitos de 14 años, de 15, 16, y bueno, pero muy jóvenes, ¿no? Las edades muy jóvenes compitiendo ante España, ante justamente los países a nivel internacional de los que estaban. Entonces, híjole, sí creo que empezamos el episodio fuerte, pero es un atento, llamado a atención a todos los clubes. Entonces, hay talento, vayan a darse vueltas a este tipo de torneos, vayan a presenciar que sí hay talento, y hay muchos jóvenes que de verdad se mueren por una oportunidad, por vestir los colores de un equipo, y tienen unas ganas de comerse el mundo entero. Entonces, hay que darle oportunidad a nuestros jóvenes, porque somos el futuro, y digo somos, porque pues entramos dentro del como un poco en general, pero hay que darles la oportunidad de demostrar y de enseñarnos que de verdad hay gente con ganas y con esfuerzo, y no solo que le importa un chequecito cada 15 días. Pero bueno, vamos a hablar ahora justamente de lo que decías, de esta dupla que llega al fútbol mexicano, Javier Aguirre, y del otro lado Rafa Márquez. Me gustan, pero voy a ser muy sincera, y es la opinión que he compartido en la televisión, y es con la que me voy a quedar hasta que termine el último partido de Javier Aguirre. Javier Aguirre es la apuesta ideal para la Federación Mexicana de Fútbol, era la apuesta segura, es un director técnico que ya conocemos, es un director técnico que ha tenido dos etapas muy buenas, el mejor, por muchos, sí, me queda claro, Javier Aguirre le ha ido excelente. A ver, ya no es un jovencito, tiene ya sus añitos, ya estaba cansado, viene de dirigir en una final, incluso yo creo que le tuvieron que rogar ahí un poquito para que aceptara la propuesta de la selección. Y del otro lado, Rafa, que no me parece una apuesta tan segura como lo hace Aguirre, porque en realidad Rafa, su trayectoria como entrenador solo son dos años en el Barcelona, que a ver, no es obviamente demeritarlo, porque es increíble que haya llegado a esa instancia en el Barcelona Athletic, pero yo creo que sí se equivoca. Creo que Rafa está viendo el momento ahora y no el momento en dos, tres años. ¿Por qué? Yo sí creo, Briz, y a ver, no sé tú cómo lo veas. A ver, yo creo que el hecho de que Rafa haya entrado hoy como auxiliar de Aguirre significa que tiene mucho más tiempo para poderse equivocar. ¿A qué me refiero? De aquí al mundial que va a ser en México, de aquí al próximo mundial. Es muchísimo tiempo el que tiene Rafa para cometer cualquier error. ¿Y lo van a aguantar? ¿Le van a sostener el contrato? ¿Le van a, si empieza a perder, ya siendo el director técnico? Porque me queda claro que la fecha de vencimiento del contrato de Aguirre es el último partido que México juegue en el mundial, sea fase de grupos, sea semifinal, o incluso sean campeones del mundo. La fecha de rescisión del contrato de Aguirre es el último partido que tenga México en el mundial. Y si de ahí Rafa, en una Copa América, por ejemplo, comienza a perder, ¿lo van a aguantar? ¿Le van a aguantar el proyecto a Rafa Márquez? ¿El contrato diría que sí, pero el mismo contrato lo tenía Jaime Lozano y no se aguantó? Híjole, mira, la verdad que yo creo que es una gran dupla, ¿no? La que llega hoy en día a la selección. Exacto. A ver, y dos, lo de Aguirre como director técnico es impresionante, ¿no? Yo creo que es el mejor director técnico mexicano que hay. Hoy en día llega con mucho más experiencia a la selección que las dos veces anteriores. Hoy en día llega en teoría con un poco de más margen, ¿no? Más margen para trabajar, no de error, para trabajar. Porque al final ya margen de error no tenemos realmente, ¿no? A muy poco tiempo del mundial. Y lo de Rafa Márquez, pues es histórico, ¿no? Al final hoy en día yo creo que el último ídolo que hemos tenido es Rafael Márquez. ¿Pero tú crees que hizo bien el dejar al Barcelona para venir a México? Yo creo que sí, porque a ver, al final con Barcelona ya no se veía claro cuál iba a ser su rol. Ya no se veía claro si iba a continuar, sino que para dónde iba. Yo creo que él... Pues yo creo que sí se veía bastante claro que acababa de renovar. Pero yo creo que no, porque al final, a ver, Rafa Márquez es una persona sumamente inteligente. Claro. Si no hubiera visto que hay un futuro, si no hubiera visto que hay algo en selección, y al final la decisión de él es tomar rienda de selección estando en un Barcelona, ¿no? Yo creo que es porque algo veía, o sea, algo veía a Rafa Márquez para haber tomado esta decisión. Ahora es muy patriótico de su parte, ¿no? Porque al final siempre lo ha sido, y los mundiales que ha tenido él representan a la selección mexicana. Hoy en día yo creo que le viene muy bien a la selección, y del lado de la afición yo creo que ese divorcio que hay por alguna parte de los aficionados con la selección, con Rafa Márquez, puede volver a cuajar. Y con Aguirre. Sí, claro. O sea, y al final, yo creo que es una gran dupla, y porque, a ver, son dos personas que no se van a dejar mangonar porque les digan allá arriba. A mí me vas a... Dile algo a Rafa, dile algo a Javier Aguirre, te van a mandar, pero a volar. Entonces siento que son dos personas que tienen toda la autoridad del mundo para trabajar y van a tener esa libertad, ¿no? Porque Federación, sabiendo los dos personajes que traen tan pesados y con voz autorizada, los tienen que dejar trabajar sí o sí. Ahora, lo de Javier Aguirre creo que es muy bueno, es un gran director técnico que justo lo hablábamos en episodios pasados. Esta selección, y todo se resume a la materia prima que tenemos, esta selección con la poca y corta materia prima que tenemos hoy en día, Javier puede, por ahí, lograr que jueguen y... Pero en la primera convocatoria de Javier, y te lo apuesto y te lo firmo, va a aparecer Memo Choa, va a aparecer Henry Martín, Raúl Jiménez, e inclusive el Chucky Lozano, ¿eh? Sí, y eso es cierto, van a regresar, y van a regresar, pero porque al final son los mejores mexicanos que tenemos hoy en día. Sí, pero que no nos sorprenda cuando regresemos otra vez al equipo que teníamos, cuando la verdad es que ya son grandes. Claro, no, a ver, yo creo, lo de Memo Choa está en Veremos porque es un tipo que todavía no tiene equipo hoy en día, entonces sin tener equipo difícilmente lo pueden llamar a selección. Lo de Memo Choa está en Veremos, obvio va a regresar Henry Martín, tiene 32 años. Y aparte tiene que regresar. Irving Lozano con 28 años, o sea, todas estas vacas sagradas que le quieran llamar así, este es lo mejor que tenemos hoy en día para la selección, no las puedes dejar fuera. O sea, esto del cambio generacional, olvídense, o sea, no va a haber cambio generacional y tampoco lo hubo anteriormente, o sea, la realidad es que no hubo un cambio generacional. Con Javier Aguirre tampoco lo va a haber. Creo que puede haber, pero no tan forzado, creo que nos lo intentaron meter demasiado forzado en una convocatoria en la que no conocemos. A ver, sí los conocemos porque obviamente, a ver, militan en nuestro fútbol mexicano. Pero ¿quiénes jugaron? Pero fue muy forzado, o sea, lo que creo es que... Y no era cierto, y la realidad es que no, o sea... Pero si los empiezas a foguear un poco, a ver, si los acompañas justamente, a ver, de estas vacas sagradas, como les dicen, y si los empiezas a foguear a Santi Jiménez, por ejemplo, a ver, que era lo que decíamos, Santi Jiménez no está listo para ser titular en la selección, pero si lo acompaña un Henry Martin, que a lo mejor lo guíe, que entre de cambio y comience a ver cómo se maneja la presión, es otra cosa diferente. Pero no los avientas al ruedo, nada más, a ver cómo te va y a esperar que des el resultado. Y lo que decíamos, al final la presión que le metieron a Santi Jiménez, tras no llevar a Henry Martin, dice, tú tienes que resolver, o sea, todo el peso iba con Santi Jiménez, no puedo defenderlo, ¿no? Pero... Y Maragón, acompáñame mucho en caso de que llegue otra vez a la selección mexicana, es muy diferente la presión que se maneja en el América a la que se maneja en la selección. Acompañado de estas vacas sagradas, el cambio generacional sí puede venir. Sí, y al final, o sea, yo creo que también hay que entender qué es un cambio generacional y en qué edades vamos a tomar el cambio generacional, ¿no? Al final, a ver, esto fue para mí como el plan de emergencia, ¿no? O sea, de que, híjole, todo lo que nos podía salir mal con Jimmy Lozano, nos salió mal, porque es la realidad. Claro. Desafortunadamente salió mal. Yo confiaba mucho en Jimmy Lozano y creo que es un buen director técnico, pero al final la situación de la selección nacional hoy en día es muy crítica. Y les digo, y repito, es por la corta materia prima que tenemos. O sea, a mí me preocupa demasiado lo que viene detrás de ellos. Porque, ok, hoy traes a Javier Aguirre, hoy traes a Rafa Márquez, que también, a ver, milagros no van a poder hacer. O sea, en una de ellas logran resolver y sacar un poco a flote el barco, pero hay que preocuparnos porque se preocupen por las fuerzas básicas de los equipos, porque salgan jugadores de buena calidad. Pero Aguirre te va a decir ahí, pues, que se preocupe Rafa, que es el que va al siguiente mundial, ¿no? Ah, claro, sí, o sea, hoy en día, por eso te digo, su trabajo es sacar el barco a flote y lograr un buen resultado. De lugar, ya como de lugar, y con la convocatoria que ellos elijan. Ahora, si ustedes ven justamente a estos jugadores que les dijimos que van a estar en la convocatoria, ni opinen, ni digan nada, porque en realidad va a ser, y van a sacar el trabajo en un tiempo muy corto. Sí, tienen que sacar las papas y el fuego, porque es lo que hace falta hoy en día. Me refiero a esta dupla, era algo seguro, porque, a ver, por ejemplo, y te lo pregunto, ¿Almada no era una buena opción para la selección mexicana? Yo creo que sí, pero, digo, al final, o sea, yo creo que, a ver, al Madre ya viene... Nadie lo conoce también, y justo ahí, en el caso de los dos... Hoy en día, lo de selección es muy complicado, ¿por qué? Porque tienes que trabajar con lo que tienes, ¿no? O sea, los jugadores que están hoy en día, un Luis Chávez, un Mirvi Lozano, un Edson Álvarez, un Santi Jiménez, es lo que tienes hoy en día y con lo que tienes que trabajar. No tienes más margen, no tienes mucho margen. ¿Qué pasa? Al final, sí creo que estos seleccionados, a ver, no los conozco y no voy a hablar por ellos, ni decir lo que sienten o lo que piensan. Creo que hoy en día, que se les pare un Javier Aguirre y un Rafa Márquez, les va a generar cierto respeto, ¿no? Y creo que por ahí puede funcionar y que poder alinear a estos jugadores. Un Yardine, y ya hablaremos más adelante del Juego de las Estrellas, es un gran director técnico, lo ha demostrado, pero ha tenido en sus manos a un potencial de jugadores tremendo. O sea, los jugadores que manejan el América es espectacular el nivel que tiene. ¿Y lo ha sabido ocupar? Lo que tuvo ayer en la Liga Mix es espectacular lo que tiene, pero la materia que tiene es muy buena. En selección es eso, no tienes una materia tan buena. Pero ¿quién es bueno? Es bueno en México y en China. O sea, a lo que me refiero es que André, y también lo digo de Almada, porque aparte Almada me gusta mucho el perfil de director técnico que tiene, porque sabe trabajar perfectamente con los jóvenes. Es un señor, le voy a hacer un güey, pero respeto al señor Almada. Es un señor que sabe cómo se maneja un cambio generacional, porque él sabe trabajar con jóvenes, sabe debutarlos, sabe acompañarlos, y sabe ser ese líder que necesita guiar al equipo. Sí. Eso es lo que hace. Yo de un jardín a una Almada, yo me iría por Almada. Para la selección yo me quedo. 100%. Si quieren el cambio generacional, yo me quedo con Almada. Si quieren algo un poco, pues no más seguro, pero un poco diferente el estilo de juego, yo me iría con André. Yo creo que esas dos opciones pintaban muy bien para la selección, pero en este momento de tanta tensión, en donde cualquier error, por más mínimo que sea, va a ser señalado, Javier Aguirre es la opción perfecta. Claro. No hay más. No, y aparte, a ver, o sea, sinceramente entiendo que agarrar una selección es el reto de cualquier director técnico. Y estoy segura que le rogaron muchísimo a Aguirre para que regresara. A ver, y lo de Aguirre, o sea, es bueno, o sea, nadie puede negar el recorrido como DT, que tienes un gran DT, que sí creo que puede funcionar, y de la mano de Rafa Márquez, que al final va a estar ahí, no tiene la gran experiencia como director técnico, pero esta experiencia junto con Javier Aguirre le puede aportar demasiado, y pues como decíamos, al final la tirada es que Javier Aguirre diriga hasta el último partido del Mundial, y que se quede posteriormente Rafa Márquez dirigiendo a la selección. Yo creo que puede salir muy bien este plan. Pero también, hay que admitirlo, puede salir muy mal. Claro, pero pues al final es una apuesta, o sea, en la vida pues todo puede salir, te puede salir muy bien o muy mal. O sea, puede salir muy bien porque es el plan ideal, la verdad creo que es de las cosas más inteligentes que pudieran hacer, pero tiene un margen de error enorme, enorme, muchísimos años. Sabes que yo creo, sinceramente yo creo, y yo hablo de esto desde mi voz de aficionada, por así decirlo, creo que puede salir muy bien, y confío en estos dos personajes por lo que son estos dos tipos, ¿no? Para el Mundial de ahorita, sí creo que lo van a hacer muy bien. Ahora, que espere mucho, que vaya a lograr mucho la selección, no lo sé. Y yo creo que todos estamos en ese mismo canal. Lo que puedan hacer este Javier Aguirre y este Rafa Márquez, es ganancia, ya lo que sea. ¿Por qué? Para este Mundial. Porque este venimos muy mal, o sea, y también hay que ver qué es lo que les van a exigir para este Mundial. No les puedes exigir que lleguen a una semifinal, cuando es, ¿sabes? O sea, no. Bueno, a ver, tampoco lo está dentro de nuestra historia, ¿verdad? O sea... Hay que ver los parámetros que se maneja para considerar un buen Mundial o un más Mundial. ¿Cuáles van a ser los parámetros, no? Porque al final está sumamente complicado hoy en día. Yo creo que al final, que estén ganando partidos, o sea, que logremos ver un once que funcione, que vaya adelante, que ganan partidos, yo creo que ya sean ansiatristas hablar de esa forma, pero es la realidad. A ver, ahora, son dos maneras de juego muy diferentes. La que tiene Aguirre es muy defensiva, la que tiene Rafa es muy ofensiva. Vamos a ver quién es el que dicta las reglas al final del día, porque, a ver, el auxiliar es el vínculo entre el jugador y el director técnico, ¿no? Eso es lo que es el auxiliar. ¿Quién va a ser el que sea el vínculo? Aguirre, a lo mejor, es un poco más cercano a estos jugadores. Y la verdad es que, Rafa, en su muy buena etapa con la selección mexicana, nunca, y se supo de los mismos compañeros, nunca fue un líder o un capitán tan cercano, ¿no? No era un líder tan... Yo tengo otra perspectiva. ¿Sabes qué? Era muy callado, muy tranquilo, muy centrado, pero no era un capitán de gritar, de mover, de mandar, o sea, no es un capitán muy explosivo, sino es un capitán mucho más centrado, mucho más tranquilo, y que ve el fútbol diferente. Y al final lo de Rafa Márquez, a ver, yo creo que los que tuvieron la oportunidad de jugar con él y tantos mundiales de la mano de Rafa, a ver, el último mundial que jugó en Rusia no lo llevaron tanto por el nivel que trajera, lo llevaron por el liderazgo que tiene dentro de la cancha, ¿no? Pero no era un capitán que te regañaba en frente de todos y te hacía ver tu... Era más personal. Exacto, tiene un liderazgo diferente, ¿no? Es mucho más tranquilo que los que queremos ver hoy, que se supone que sacan la casta por el equipo y que cualquier problema que hay en la cancha van y son los primeros que brincan. No, no, ese no es Rafa Márquez. Rafa Márquez, el capitán centrado y el que es cabeza, es cabeza del resto de los jugadores. Ese es Rafa Márquez. Sí, no, a ver, y algo que te digo, o sea, yo creo que estos jugadores, esta generación de jugadores, al ver al Rafa Márquez, se van a cuadrar. Ah, por supuesto. Se tienen que cuadrar y el respeto que tienen para Rafa Márquez. Para un histórico. Exacto, o sea, es importante. Yo creo que por eso la llegada de estos dos personajes es importante, porque al final lo que decíamos, ¿no? Yo no sé cuántos jugadores pudieron hacerle 100% caso a Jimmy Lozano, porque al final creo que lo veían al tú. O sea, somos iguales. O sea, esa es la sensación que me daban. Y supongo que también lo intentaba un poco él, porque iba llegando. Exacto. Y a ver, al final, él como que quería estar bien con los jugadores, hasta cierto punto le funcionó, de que tenemos buena relación, etcétera, estamos... Siento que llevó una relación de que estamos iguales. O sea, ¿y qué pasa con los jugadores? Y a ver, y no solo con los jugadores, con los mexicanos en general. Te empiezas a tomar la medida y te aprovechas. Claro. Eso es lo que pasa. Y yo creo que le pasó a Jimmy Lozano. Esa confianza que le dio a los jugadores se convirtió en un cierto libertinaje y de que aquí cada quien hace lo que quiere. Esa es mi perspectiva. No sé si es la verdad. Con Javier Aguirre y con Rafa Márquez, te cuadras porque te cuadras. Claro. ¿No? O sea, o lo haces bien y sigues indicaciones, ¿sabes qué? Con permiso, adiós. O sea, a mí me da esa impresión. Yo sí creo que puede funcionar. Repito, o sea, hay que ver qué parámetro es funcionar, ¿no? O sea, qué tanto les van a aguantar porque al final con lo que tienes hoy en día difícilmente puedes exigir, ¿no? Que lleguen a una semifinal de tu mundial, ¿no? Vamos a ver cuál va a ser el parámetro. Yo creo que es una buena apuesta. Son los tipos que saben muy bien de fútbol. También vamos a ver entre ellos qué tal logran funcionar. Yo creo que bien porque al final Javier Aguirre lo tuvo a Rafa Márquez, un jugador. Creo que es una gran apuesta. Es una apuesta inteligente para poder calmar las aguas. Y que hayan aceptado, la verdad que... Ah, les ha de ver costado un ojo de la cara. Yo creo que son estos que van a dejar trabajar. O sea, que no va a ser de que... Oye, y me has tocado... Y sí creo que son los dos hombres ideales para una reconciliación con la afición. Sí, a ver, lo de Rafa Márquez yo creo que a mucha afición le gustó mucho porque la realidad que otro ídolo lo hemos tenido en selección últimamente. Pero también, y a ver, y regresamos a lo mismo. Ellos presentan una lista en esta presentación que hacen de ambos. Brevemente de lo que me acuerdo, experiencia a nivel nacional, internacional, conocimiento del fútbol mexicano, del futbolista promedio mexicano. Pues Javier la tiene, pero Rafa no la tiene. Entonces, hay que ver cómo le va. A ver, yo adoro a Rafa y por supuesto es el ídolo, es uno de los ídolos máximos de la selección. Me parece que el segundo, después por supuesto de Hugo. Sí, claro. Creo que él es el primero indiscutiblemente, pero sí creo que a Rafa le falta un poco más de trayectoria a nivel como entrenador, ¿no? No, claro, y por eso... Hay que ver lo que puede hacer. Y de hecho hay una cláusula muy interesante en el contrato de Rafa con la federación y es que si llegara alguna propuesta más interesante para poder dirigir en Europa, él está libre de decir con permiso que Europa paga. Está muy prudente. Y aparte van a pagar, el Club Europa va a pagar absolutamente nada, muy poco por Rafa Márquez y Rafa Márquez va a poder tener la oportunidad. Yo creo que muy inteligente él también. Sí, claro. Y fue parte de lo que se acordó en esa mesa que seguramente hablaron de muchos temas y en uno de esos también un contrato en el que va a ser un poco más complicado que le den las gracias como se la dieron a Jaime, ¿no? Sí, no, por supuesto. O sea, te digo, yo creo que es una buena apuesta tanto para ellos como para la selección. Yo creo que es un ganar-ganar para todos. Rafa Márquez en cuanto a tu experiencia puede ganar muchísimo. Y a mí lo que me gustó mucho es que al final los presentan justo como una dupla. O sea, vamos a trabajar juntos, o sea, vamos de la mano. Eso creo que es sumamente importante. Digo, ya, ojalá que estos dos logren salvar un poco. Ah, si estos dos logran hacerlo, déjeme decirle que no va a conseguir. Ya está imposible. Es que yo, te digo algo, o sea, yo la verdad, no porque no confíe en Javier y por Rafa Márquez, a mí me preocupa mucho hoy en día. Sí, la materia. Exacto, eso es a mí lo que me preocupa, porque lo que decíamos, a ver, puedes traer a quien me digas, los jugadores van a ser los mismos. Los jugadores van a seguir siendo los mismos. Eso es el tema. Entonces, ok, hoy en día puedo aceptar que esta generación que tenemos es la que vamos a tener. Bueno, pero también viene bien, esta dupla viene acompañada de nuevas reglas de la Liga MX que ya platicamos, que es la regla de menores. Entonces, a lo mejor por ahí se puede hacer bastante bien. Sí, mira, a mí esa regla no puede ser sub-23. O sea, insisto, en buena onda, no puede ser una sub-23. Cuando estás bien, en España tienes a un, ya a mí de 17 años, 18, o sea, una sub-23, o sea, a los 20 años ya tienes que estar estando en primera división. Ah, pero vamos muy retrasados en cuanto al tema de desarrollo fútbolístico. O sea, no hay forma, no hay, o sea, en verdad eso sí yo digo, híjole, o sea, tiene que ser unos 20. Pero de repente nos comparamos con ese tipo de potencias y dices, bueno, estos güey son campeones de la Eurocopa. Evidentemente, esos resultados, bueno, yo creo que México hubiera acabado de eliminar en la primera ronda. Ajá, y al final yo te digo, o sea, yo creo que más que traer a cualquier director técnico, etcétera, insisto. Pero no hay que compararnos, o sea. Es fuerzas básicas. Es como comparar a cualquiera de nuestros jugadores con un Cristiano Ronaldo. O sea, es imposible, ¿no? No podemos comparar. Pero ajá, no comparar. Que son selecciones que nos vamos a encontrar seguramente en algún mundial. Eso me queda muy claro. O sea, es que no es comparar, pero al final, o sea, a mí lo que más, o sea, en mi parecer, lo que es más importante que traer al director técnico que me digas, es empiezo a trabajar tus fuerzas básicas a los equipos, a la operación. Empiezo a trabajar fuerzas básicas. Por eso ya se les dijo. Empieza a becar a jugadores, mándanos a curtirse a Europa, porque... Pero ya se les dijo, y te voy a poner el ejemplo más claro de que, aunque se les diga 500 veces, ellos van a seguir con su idea de negocio. Cruz Azul, con Rodrigo Huescas. Que ya, ya acabó, ya él ya metió asistencia y ya está jugando allá y la está rompiendo y le está yendo padrísimo y todo. Y Cruz Azul le metió una demanda porque quiere más lana. Eso, en lugar de decirle, güey, qué bueno que te fuiste a Europa. Qué bueno por la oportunidad que se te presentó, güey. Qué bueno. Y aparte, qué bueno porque, aparte de todo, güey, vas y tu último equipo es Cruz Azul. Saliste de acá, de nosotros te vieron. A mí me da mucho prestigio eso. Claro. Pero en lugar de decir eso, no, quiero más dinero. Pero, evidentemente, les vale madres. O sea, es eso. Sí, no, y es, ajá, exacto. Y por eso te digo, yo creo que tendremos que cambiar un poco ese... Y acababa de entrar la regla y acababa de decirles que tienen que hacer mejor su cantera y los güeyes no les importa. Sí. No, a ver, te digo, y yo lo entiendo, o sea, a ver, es totalmente válido porque al final es un negocio. Pero, ahí te digo, es donde debe de entrar un poco federación y de la mano con los equipos poder lograr becar a jugadores que están en Europa. Porque si Estados Unidos lo puede hacer, ¿por qué tú aquí en México no lo puedes hacer? Claro que se puede hacer. Yo, eso es mi principal, mi principal este punto, ¿no? Y lo voy a sostener. Pero tendrías que cambiar la mentalidad de los de arriba. No, y de mucha gente. Y la realidad, o sea, que se pueda hacer, se puede hacer. No, el día... No, claro. Y de que hay lana, hay lana. Claro, o sea, de que se pueda hacer algo... Normalmente, las playeras la más barata de cualquier equipo mexicano, que creo que es la de Mazatlán, la más barata, cuesta cuatro mil pesos la playera. ¿De qué me estás hablando? ¿Sabes? O sea, la más barata. Una playera de Mazatlán. Ay, no, pero es una locura la de Mazatlán. Las de Pachuca son como en dos mil máximo. O sea, pero... Y yo. Pero es lo que te digo, o sea... Y las puedes comprar. Iba a decir la marca, pero en cierta página, o sea, hay playeras... En cierta tienda. Hay playeras carísimas. O sea, solo el ejemplo de lo que ganan por playera. Así sean tres aficionados, pero ya, o sea, hay tantito. No, sí, digo, o sea, hay muchas cosas que resolver. Te digo, muchas, muchas, muchas. A mí la que se me fue primera es esa. Y equipos como Chivas, o sea, insisto, y no por cargarle la mano a Chivas, o sea, al final, a ellos mismos les serviría tener una buena cantera hoy en día. Eso es de cajón. O sea, Chivas... Pero creo que lo intentan. Creo que sí es de los pocos equipos que lo intentan. ¿Crees? No, no. Pues por lo menos le buscan. No, yo sí creo que no. O sea, yo creo que Chivas, su cantera está para, sinceramente, para llorar. Tendrían que simular un negocio como la de Pachica. Sí, pero Chivas mínimo, yo digo que lo intento un poco porque sabe que a él le venden mucho más caro que él. Para conseguir un jugador mexicano, siguen comprando, pero ¿qué compran? ¿Y cuánto regatean? ¿Y cuánto lo miden? Y los últimos que han comprado... Y no consiguen, y no consiguen los mejores jugadores. ¿Qué cantera nos tenemos últimamente Alan Cervantes, el que acaba de llegar a la América, por cierto, es canterano de Chivas? ¿Y por qué no está en Chivas? Este es el tema. O sea, lo de Chivas... Jugó en Chivas. Jugó en el tapatío, no les funcionó, lo mandaron primero a Santos y ya después llega el campo. Este es el tema. Está crítico lo de Chivas. A ver, lo de Víctor Guzmán... Pero hay canteranos repartidos. A final no... Pero no se los quedan porque no saben manejarlos. No lo saben manejar. O sea, Chivas tendría que tener un excelente manejo de sus fuerzas básicas y teorías. Lo de Víctor Guzmán, canterano de Chivas. Lo compra Pachuca, lo debuta Pachuca y se lo regresan ya pero al triple de precio de lo que compran. Dices, hombre, lo tenías ahí, qué bárbaro, hermano. O sea, tu principal fuente, o sea, de donde te vas a nutrir son de las fuerzas básicas y al final, a ver, les digo, no es por echarle la responsabilidad a Chivas, la base de la selección debería ser básicamente de Chivas porque es el equipo que apuesta por los mexicanos porque es el equipo... Pero en día no es una realidad ni tan cerca de serlo. O sea, y es tristísimo porque al final, a ver, y a mí Chivas es un equipo que me gusta mucho desde hace mucho tiempo por esa mentalidad que tienen de que no íbamos a apoyar a los mexicanos y mexicanos, pero hoy en día la realidad es que no está funcionando lo de Chivas cuando debería de y el talento lo hay. Pero, pues mira, vamos a pasar al siguiente tema porque aquí nos vamos... Exacto, realmente nos hacen hacer corajes de la LixCOP. La LixCOP que arrancan antes el juego de estrellas. Sí, se jugó el juego de estrellas el día de ayer. Por fin México ganó. La tercera era la vencida. La cuarta, oye, ya eran tres, los tres primeros los perdieron, las tres primeras y se nos perdieron. Esta cuarta ya lograron al fin ganarla de la mano de muy buenos jugadores hoy en día que hay en la Liga MX y de Yardine, que es un gran director técnico. Ayer veíamos todos los jugadores tuvieron minutos, todos, y Yardine lo hace muy bien porque es por respeto a que se tomaron el tiempo, que vinieron, que están aquí. Súper bien, al final es un partido de exhibición y pues terminaron goleando. Eso es show y es para vender boletos. Y lo hacen muy bien porque no afectan a nadie. No, y está súper padre, la verdad, o sea, a mí me gusta mucho al final, la NBA tiene su partido de estrellas, la MLB, o sea, todo su propio deporte. Y por cierto, estrella a seguir guiñán, o sea, le pasan los años al señor, pero sigue completo y sigue siendo todo un crack, de verdad. Lo de Idrisi, qué tal, o sea, se aventó un tremendo golazo. O sea, este equipo de la Liga MX es muy bien representado por el América y por Pachuca, ¿no? Que son los dos equipos que más jugadores prestaron para este torneo. Al final, el bicampeón, el campeón de la Champions, el cup, no, o sea, no de la Champions League evidentemente, pero muy buen partido, muy entretenido, muy buen espectáculo, a mí me gusta mucho y con esto también ganaron el Challenge de los Skills, o sea, ganaron los dos. Se fueron con doblete, muy bien hecho, los jugadores se divirtieron, pero ahí se veía un video que mucha gente se indignó de Guiñac que no saludó al matador. Te lo paso. ¿Tú qué opinas? Si no, quién saludó, no importa quién sea, ¿no? A lo mejor le agarran mal el momento, pero sus razones tendrá. Creo que Guiñac no ha salido a hablar de los sucedidos. No, y al final, el contexto, el matador ha hablado muy mal de Guiñac, muy mal de Guiñac. Y que de repente es lo que pasa, de repente le tiras muy fuerte al jugador y llegas y esperas que te haga buena cara, pues por supuesto que no, porque aunque usted no lo crea, muchos se aventan en los programas más famosos de debate de deporte, vamos a decir cuáles son, evidentemente, y de repente quieren que les dé una entrevista o que les contesten una llamada, no lo van a hacer. No lo van a hacer, o sea, la verdad es que no lo esperen. Yo de una dije, bueno, o sea, tienes mil cámaras enfrente, el que queda un poco mal de eso. Y le valió a Guiñac, ¿eh? Le valió. Le valió, pero al final, o sea, sí creo, pero por ejemplo, si tú sabes, vamos a poner el ejemplo, con una amiga que habla mal de ti, así todo el tiempo, que güey dice neta de todo, que te miente, de no sacar a quitar la piso, ¿verdad? Pero bueno, tú lo sabes, y te la encuentras, la saludas bien. ¿Sabes qué? Yo soy muy, de, no sé si es esa ocasión, o sea, si veo que tengo la verdad, y a ver, y aquí va, entra un poco de doble, de doble cara, ¿no? Si veo que tengo cámaras encima y así, la voy a hacer, pero lo hubiera apretado la mano así de que, pinche vieja. Yo la verdad, la saludaba. Ajá, exacto. que, ajá, ¿sabes como? Yo creo que será como un, buenas tardes, y ya, bye. No le hubiera dado la mano, eso sí, la verdad es que, o sea, si me hubiera dado la mano o algo así, nada es como, ¿sabes? Sí, al final lo de guiñacos, no se sabe morder la lengua, no, no lo pudo evitar. Y no se tiene por qué aguantar, o sea, si te tiran tanto, y si aparte es tan público esto, es mucho, ni modo, estuvo, estuvo, que soporten. Sí, estuvo, tenés que soportar al final, exacto, y este, pero un gran, un gran partido, muy divertido, muy entretenido, divertido, que es para esto, para divertirse, ¿no? Y al final, este, eso no significa que, que la liga MX sea mejor, o que la MLS sea mejor, ¿no? Para nada, donde sí se van a poder medir, para ver el, el avance de ambas ligas, es en la Ligstop, que arranca mañana. Y justo con esto arranca, ¿no? O sea, es el banderazo de salida para, para la Ligstop, exactamente, que arranca justamente mañana, 26 de julio, este fin de semana hay bastante actividad, muchos equipos mexicanos ya van a tener actividad, un poco mejor organizado, me da esa, esa perspectiva, porque, recordemos que la Ligstop pasada, que fue la primera edición, los equipos mexicanos tuvieron que hacer recorridos enormes, por todo el año. Se quedaron en, en aeropuertos varados. Se quedaron, exacto, los de León varados, los de Monterrey, que fueron los que más kilómetros recorrieron, que iban de un lado al otro, al otro, al otro, y que fueron los que más recorrieron. Y que aparte, los jugadores se quejaron muchísimo. claro, imagínate, al final, uno cuando sale de viaje, termina cansado, imagínate, jugar fútbol, toma un vuelo de cuatro horas, porque tienes que ir al otro lado de Estados Unidos, o sea, la organización estuvo fatal. Muchos, muchos, este, pegaron el grito en el cielo, de que no, la MLS, ya no regresaron, no, yo no creo, yo no creo que haya sido parámetro, porque al final, las circunstancias fueron muy disparejas. Muy diferentes, ellos estaban en su casa, con sus cosas, con su todo. Exacto, sin viajar, o sea, y esto es un mes fuera, ahora, creo que está un poco, más parejo, hoy en día, porque los pusieron, por zonas, ya no van a ser los recorridos, ¿no?, que hicieron el año pasado, al menos en esta primera fase, habrá que ver cómo se pone la siguiente. Pero yo creo que se van a organizar, igual, la verdad es que creo que lo hicieron muy bien en esta primera fase, de hecho, ya había equipos que ya llevan dos días por allá, entonces, creo que se alcanzan a aclimatar un poco, se alcanzan a entender un poco. Y sabes que entre partido y otro no tienes que viajar tanto, ¿no?, o sea, la América va a estar concentrada en California, algunos otros van a estar en Texas, otros van a estar más hacia el norte, en la de Nueva York, Canadá, etcétera, o sea, creo que la organización en cuanto a esas distancias, estuvo mejor hecho y mejor organizado. La verdad es que de este torneo, he visto que mucha gente se queja, pero a ver, lo disfrutamos muchísimo el año pasado. Muchísimo. ¿No? O sea, la pasamos muy bien viendo este torneo, creo que aquí donde no estoy de acuerdo son los tiempos. O sea, lo podrías organizar antes de arrancar la liga. Es que justo era eso. Y no, arrancar la liga, freno, vámonos para el lixo. Me parece, y de hecho Guiñac, otra vez volviendo a salir el tema, es uno de los futbolistas que se queja y dice, esto no pasará en Europa. No sé, no sé, no sé, pararía un mes entero nuestra liga para ir a jugar el torneo. O sea, porque, y aparte, ahorita hay equipos del fútbol mexicano que no van a competir luego, luego en las primeras jornadas. América uno de ellos. Entonces, a ver, ¿y ese tiempo qué va a pasar? Pues van a tener amistosos, ¿no? Contra Chelsea, no sé qué. Supongo, pero, y de repente, si no, cualquier amistoso de la ciudad de México se juega contra el Atlante, siempre lo hemos sabido, El de confianza. El de confianza, pero, y ahora que ya todos estamos metidos en la misma casa, pues sí, más fácil, pero. Oye, pero sí, no, la verdad es que, yo creo que los tiempos. El parón, los viajes, los tiempos, un mes fuera de esto. Y regresamos, y en específico, el caso de la América que ya lo mencionaba, regresa con Clásico contra el Cruzo Azul, ¿cómo lo vamos a jugar? Ajá, justo ese es el tema, o sea, yo creo que les quita este recorrido que ya traen en estas primeras jornadas, ¿no? La inercia que traen equipos como Cruz Azul y Toluca. Sí. Que están jugando muy bien, que van muy bien, y arrancaron con toda esta, esta temporada, pues si quieras que no te da un cortón, ¿no? O sea, si te da como que, híjole, ahora vete un mes, a ver qué pasa, porque aparte, a ver, los equipos que vayan quedando eliminados, que regresan y quedan tres semanas sin hacer nada, dos semanas sin nada, ¿no? Yo creo que sí te corta un poco esa inercia que puedes traer, pero al final yo creo que, que hace lo mismo, vamos a terminar disfrutando este, este torneo, ¿no? Que es un mes, hay que aprovecharlo, es el único fútbol que vamos a tener de este lado, y sí me gustaría, si ya avanzaron en esta cuestión de poner por zonas, que para el próximo año se organizen mejor, y que lo hagan antes de que arranque la Liga MX, como una pretemporada podría ser, y ya regresando de la Liga Cup, ya arrancas tu, tu liga, no la cortas, ¿no? No la cortas. Sí, grave error cortarla. Y ahora, ¿quién es tu favorito de la Liga MX para ganar este campeonato? El América. Sí. Por dos, o sea, la verdad que yo creo que... ¿El América o Cruz Azul? ¿Sabes qué? No sé si Cruz Azul... Cruz Azul, qué bien está jugando, y a ver, de mí se acuerdan, Cruz Azul va a llegar a la final una vez más. Te lo juro, ese torneo. Aquí está mi teoría, ahí les va. América, siendo bicampeón, tiene un poco más de espacio, de margen, de no ganar esta temporada, ¿no? Entendiendo que sale América y quieren ir por el tricampeonato, pero ya tienen un margen tremendo, porque acaban de ser campeones. ¿Qué sería un poco de prioridad? Pues ganar un torneo internacional y ser el primer equipo de la Liga MX en ganar este torneo de la Leeds Cup, ¿no? Yo creo que el América hoy en día va a llegar a la final de la Leeds Cup y la va a ganar. Tiene todo para ganarla. Cruz Azul, a pesar de que está jugando muy bien, creo que hoy en día su prioridad es diferente. Claro. Su prioridad es ganar la Liga MX. Y también, pero sería el caso de Chivas y de Pumas también, agarraditos de la mano los tres. Pero ¿sabes qué? Yo creo que Chivas y Pumas están en una posición de ganar lo que sea. Sí. O sea, aunque sea el juego de canicas de la calle. El que sea es bueno. Pero hoy en día, por lo último mostrado, América tendría que ser pues el principal para la Leeds Cup y Cruz Azul creo que sí su enfoque tendría que ser mucho más para la Liga MX, al igual que Monterrey. A ver, Monterrey también está de este lado. Toluca incluso también está del lado de que tendrían que apostarle todo para la Liga MX. Yo creo que hoy en día América es de los únicos equipos que tiene ese ticket y esa libertad y esa chance de decir vamos por la Leeds Cup y a ver, y diciendo de que no por eso se van a tirar a la basura a la Liga MX porque los conocemos y van a regresar y van a regresar con todo. Es un equipo muy difícil hoy en día de vencer a pesar de que no ha mostrado su mejor fútbol. Sí, la verdad es un poco complicado el arranque. Pero a mí de la América no me preocupa la temporada pasada no mostrando su mejor fútbol fueron bicampeones. No, o sea, la verdad que es un equipo que es de cuidado que a pesar de que a muchos no, no, que están jugando no, muy bien no al 100 resuelve. Es un equipo que resuelve Cruz Azul jugando muy bien sí creo que tiene esa presión y exigencia de ganar. Y creo que lo puede hacer, ¿eh? Claro. de llegar a una final pero sí, mi favorito también pondría al América 100%. Pachuca, hablando y metiendo un poco a mi equipo creo que no ha tenido el mejor arranque entendiendo que apenas llegó Salomón Rondón apenas van a estar completos la baja de Erick Sánchez al final pues fue importante ¿no? Pesa. Pero es un equipo que está más acostumbrado a ese tipo de movimientos creo que le costó un poco de trabajo el arranque eso sí, o sea nos costó bastante el arranque no estamos ni siquiera dentro de los primeros 10 después de estas 4 jornadas creo que que la Leeds Cop o una de dos o sea, la toman como un poco de pretemporada ¿no? O van con todo entendiendo que también tienen más margen porque pues acaban de ser campeones de un torneo no tienen mucho que fueron campeones de la liga tienen un poco más de aire y de chance ¿no? Pero pues si hoy en día si tuviera que apostarla a uno sería al América y no sé si a los regios los regios siempre tienen podría ser ¿no? o sea, siempre están siempre están ahí como sea pero siempre exacto y pues rápidamente los partidos interesantes que vamos a tener este fin de semana vamos a armar un parley para ganar un buen dinerito en este fin ya que pues ya para terminar esta quincena ¿no? porque ya urge se ha alargado mucho eso que termina hasta la próxima semana ay Dios mío no a ver tenemos el partido de Pumas contra Austin FC Pumas que pues se arrancó bien lo ha hecho muy bien en estas primeras cuatro jornadas un Austin FC que la verdad que no anda los últimos cinco partidos que ha tenido bastante flojos y no se les ha dado los resultados vamos a ir con Pumas a ganar Puebla contra el Inter de Miami vamos o sea que chistoso no imagínate nunca me imaginé ver un Puebla contra el Inter de Miami jamás en la vida pero no va a estar de Novas Perres está lesionado como se sabe y vamos con el Inter o sea sí creo que aquí el Inter de Miami va a ganar y Chivas contra San José vamos a ir con las Chivas porque San José va muy mal o sea en sus últimos partidos no las ha dado Chivas pues como sea ahí va tendría que ganar tendría que debutar con una victoria entonces esas son las dos selecciones del fin de semana hay mucho más actividad en la League Stop hay otros equipos mexicanos que van a estar jugando este fin de semana pero creo que son los partidos más interesantes exacto y para este Parley queda bastante bien entonces ya saben si apuestan sus mil pesos de regalo al registrarse en Caliente.mx a que Pumas ganará su partido contra el Lostin Inter de Miami ganará contra Puebla y Chivas ganará a San José estarían ganando hasta nueve mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos así que ya saben más acción más diversión ahí está oye bueno para terminar bien este mes ay sí sumarle tantito nueve mil pesos están prudentes yo sí los veo bastante bastante diables sí sí los veo muy accesibles la verdad es que es que creo que sí entonces ya saben apuéstenle en Caliente métanle su Parleycito que está bueno vamos a apostarle a los equipos del fútbol mexicano a ver exacto a ver como los Bado Pumas neta donde la ríos ay no no por favor no tendrían hoy vamos a pasar rapidísimo hablar de los Juegos Olímpicos este episodio estamos grabando el jueves pero mañana viernes es la inauguración de pues esta justa veraniega en París en la ciudad del amor ciento nueve atletas son los que vamos a llevar a que nos representen menos de los que llevamos a Tokio pero bueno se va a hacer pero bueno menos porque no llevamos equipos equipos en conjunto que nos representen no llevamos fútbol de ninguna de las categorías y no llevamos básquetbol por supuesto que el número se reduce muchísimo posibilidades de medallas muchas en acabados en atletismo en tiro con arco e inclusive en boxeo también por ahí entonces vamos a seguir muy de cerca a los mexicanos les vamos a estar actualizando por semana si ustedes gustan el medallero para que vayamos viendo cómo nos va esperemos que nos vaya mejor que la edición anterior cuatro medallas de bronce nada más nos quedamos en el lugar ochenta y cuatro del mundo imagínense eso si tremendo pero y al final creo que van a ser unos buenos Juegos Olímpicos muy bonitos por lo menos sí muy bonito Estados Unidos como siempre el favorito a ser y China también debajo de China ahí la competencia entre Estados Unidos y China va a estar buena va a estar fuerte en cuanto a fútbol pues ya se dio la primera sorpresa Argentina no gana su primer partido la primera sorpresa y no la primera polémica porque en realidad es que es algo déjame decirlo así algo vergonzoso lo que pasó ayer en ese tremendo partido nadie sabe de dónde en la televisión no lo puedo decir así pero yo creo que se lo sacó de ya sabe usted dónde rarísimo los 15 minutos que agregó nadie sabe de dónde ni con tarjetas ni con cambios me dije voy a hacer el ejercicio nada más me lo eché completo y sumé cambios tarjetas y pausas no hay forma si alguna caída o algo así sumé y no daba ni la mitad no agregó 15 minutos era yo creo que hasta que Argentina ganara o empatara el partido bueno lo pudo hacer e inclusive lo medí en cronómetro señores agregó los 15 minutos y acabamos los 15 minutos unos segundos después es cuando Argentina mete el gol entonces pues no sé después lo anula después la gente se mete al terreno de juego los jugadores ya estaban en vestidores los mandan a llamar otra vez una hora cuarenta después ya fríos obviamente ya bañados seguramente ya bañados en chanclas los mandan a llamar les dice calienta en 15 minutos allá y vamos a jugar tres no no eso y al final Marruecos gana para que vean que el arbitraje está mal aquí en donde sea en China en París en donde sea pero son árbitros menos experimentados pero el comité si tiene que hacer algo el comité debe de poner atención en ese tipo de situaciones porque estuvo no puede suceder o sea deja tú de que no puede suceder fue algo ridículo ante el mundo entero lo que pasó ayer y algo que aparte atenta contra la seguridad de los mismos deportistas porque la gente pues obviamente estaba muy molesta y no tenían pues bueno un poco de razón que nada se justifica la violencia en ninguna disciplina entonces pues ya les vamos a estar contando qué es lo que pasa mañana es la inauguración preciosa a través del río Sena por primera vez no se va a hacer en un estadio va a ser en la ciudad en el río Sena pero va a estar bonito con barquito y toda la cosa sí ya veremos no hay que perdernos pero qué crees dice la gente que está allá así en chisme ya para cerrar el podcast que está a ver va a estar muy bonito para la gente que lo ve en la tele pero para la gente que está allá está haciendo un martirio todo está cerrado todo está con vallas todo se necesita que el código especial para entrar que el código especial para entrar que el código para entrar o sea no se puede entrar en ningún lado todo está cerrado o sea si a alguien que no le interesaba los Juegos Olímpicos está allá ahorita híjole el peor dinero invertido de mis ahorros no pueden entrar a ciertos museos obviamente sí pero por ejemplo a ciertos parques a ciertos jardines no pueden entrar a la explanada de la torre no pueden entrar al río no pueden entrar o sea y así va a ser todo el mes entonces vamos a ver qué es lo que pasa lo único que le pido por favor se los ruego a la vida es que no quiten los aros de la torre hasta que vaya en diciembre por favor quiero mi foto con los aros aguantenlos por favor yo sé que la gente quiere que los quiten porque no les gustan sus fotos con la torre y los aros pero a mí me encanta el deporte no y que lo aguanten a diciembre ya lo quitan en enero como el árbol de navidad que los dejan hasta febrero aguantenlos aguantenlos por favor se los pedimos si queremos la foto con la torre y los aros pero si no pues ya se la ponemos ahí en Fatashop no se preocupen y ya creo que es todo ¿no? sí es todo es todo por este episodio oye pero no es todo porque tenemos una sorpresa preparada porque como no saben fue cumpleaños de mi querida Brice y aquí nosotros la adoramos la queremos muchísimo y tenemos una sorpresa no vaya a quemar por favor nuestro señor productor la luz ¿verdad? carísima de París ay aparte hermos las donas qué rico mil gracias es la sorpresa especial festéjenlo con nosotros que nos han acompañado en tantos episodios mi querida Brice creo que sí gracias no hay palabras para describir lo mucho que te queremos lo importante que eres para este proyecto las ganas que le has echado el esfuerzo que le has puesto a cada uno de los episodios sin ti no seríamos lo que hoy somos dueñas del valor la dupla y pues también pero Charly pásale pásale con confianza siempre estamos aquí Charly no sé qué Charly él es Charly no ya lo habían visto en episodios pasados ah sí es cierto pero ah no era video aquí está aquí está pónganle cara feliz cumpleaños feliz cumpleaños gracias qué lindo yo les quiero mucho 500 festejos después qué rico mira aparte vean la vela la velita de futbolito aquí nos acaba el cumpleaños hasta que nosotros decidamos ¿verdad? hasta que digamos hasta que haya la última dona pues ahí está feliz cumpleaños Brice mil gracias mil gracias los quiero mucho y qué rico ya lo vamos a mordir ahora sí hemos terminado hemos hemos terminado a ver eso pueden ir en paz muy bien pueden ir en paz la misa ha terminado el cumpleaños de Brice ya hablamos de muchas cosas pues ya nos escuchamos la próxima semana ¿no? la próxima semana nos vemos por acá ya saben va a ser en vivo no estén pendientes de las redes sociales estamos como pero les vamos a avisar por qué red porque lo queremos mover un poco queremos conocerlos más en nuestras diferentes redes sociales entonces estén al pendiente de nuestras redes te encuentran como como Brice Mart ya saben en todas las redes sociales ahí me encuentran como Alex Loe atentos les vamos a avisar dónde va a ser el próximo no vamos a estar en este lugar tan hermoso vamos a estar cada quien de diferentes lugares pero siempre llevándoles la mejor información muchas gracias por escuchar este episodio también gracias a Charlie que ya lo conocieron por acá siempre los echa la mano con los episodios sí mil mil gracias sí mil gracias por las donas las amé los quiero mucho nos vemos la siguiente semana bye bye dueñas del balón una producción original de Troop